Hace mucha tensión en Pamplona porque los conductores pueden estar al día con el pago de los impuestos de los vehículos. Dorisio Mara, ¿cómo amanece Pamplona? Gracias, buenos días. Pamplona amanece con información que le interesa a propietarios de vehículos y a conductores que han tenido multas de tránsito. En la siguiente nota les contaremos sobre los descuentos y las formas que tienen para poder pagar y estar al día. Conozca cuáles son los beneficios para los impuestos de los vehículos y descuentos con excepciones a las multas de tránsito. Esta ley es bastante importante porque nos trae dos particularidades. La primera, el beneficio del 50% del valor del capital y el descuento del 100% del valor de los intereses para todas las multas e infracciones de tránsito a excepción de dos. La primera, que son las faltas por alcoholemia y la segunda, las de sustancias psicoactivas. Pero también contarles a estas personas que están exentas dentro de esta ley 2027, que está el decreto 678, el cual les da un beneficio del 20% sobre el valor del capital y el 100% del valor de los intereses. Entonces, hacerle una extensiva invitación a todas las personas que son deudores en este momento, que aprovechemos esta amnistía que se está generando el gobierno nacional. Las personas podrán consultar por internet o en las oficinas del municipio podrán tener la liquidación. Recordemos que el CIMIT es una plataforma que funciona a nivel nacional. Entonces, lo pueden hacer de manera virtual desde sus casas a través de la página del CIMIT o, en su defecto, acercarse a los organismos de tránsito, en los cuales con mucho gusto le hacemos la respectiva liquidación. Para las personas que estén interesadas, hay horario de atención en la alcaldía del municipio con pico y cédula. En la información que tenemos por el momento desde Pamplona para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño, estamos informando.